Buenas tardes, helenófilas, helenófilos, acá en Bellas Artes, en sus casas, en la entera monda. Querida Elenita, te leo una carta, si me da el aire para llegar hasta el final. Llenos de ti hoy, palabrera milagrosa, nos felicitamos particularmente y en masa de que no hayas cedido a esa primera vocación tuya, cito, ser monjitas de las que lavan los trastes. Habrías ganado todos los premios del desengrasado, por suerte se atravesaron las palabras. Esa primera vez que pronunciaste Paranguricutirimícuaro, un verdadero rito iniciático, el habla te dio a beber toloache en los tranvías y en las plazas, nombraste para arraigarte. En la lengua de tu padre, te amamos, se dice cojameshé, y en francés, la lengua de tu infancia, un tema. Nosotros te decimos, te amamos, en el castellano mexicanizado que elegiste, el de tu madre, elegiste México, nos elegiste. ¿Cómo no agradecértelo, princesita del jitomate, como te dicen Lili Gesu? Eres la mamá de Mane, de Felipe y de Paula, la abuela de tus diez nietes. Tus 90 años congregan una entera existencia de amores y de amoras, no sólo lo que vemos existe. Por fortuna, llegó a Bellas Artes tu papá, Jan Poniatowski, con que vino celebra Paula Mor el cumpleaños de su hija, Guillermo Haro, se fue con tu hermanito Jan al observatorio de Tonantzinla para enredar hoy en tus cabellos la constelación de las siete cabrillas, la preferida de tu hermanito. Atónito el príncipe Stanislav, de un exilio generacional al otro, la polaquita educada en Francia se convirtió en la escritora más leída de hoy en país de desiertos y de trópicos, de pirámides y cuartitos de azotea, y tantas lenguas y tantas etnias y tantas luchas tan urgentes y tan dignas. Tú has estado en ellas, Helenita, tu escritura como un faro, escuchaste y transmitirse las voces que la historia con mayúsculas excluye, pero fuerte es el silencio hasta que una médium como tú lo registra y lo estalla. Gracias. Gracias. Están contigo quienes habitan tu escritura, Lilus, los jóvenes estudiantes que cayeron en la plaza, les que testimoniaron, te zarandea Jesús Apalancares. Sabemos de desarraigos, te dice Leonora, y esa muchacha que llora porque la mirada de los paseantes resbala sobre su cuerpo. Existo, exclama, pero nadie me ve. Dijiste en tu discurso por el premio Cervantes y quizá este es el centro mismo de tu sabiduría, cito, todos somos venidos a menos, todos menesterosos, en reconocerlo está nuestra fuerza. Pues sí, esos somos, Helenita, rotos, descocidos, más de una vez desamados. Lo que es difícil lograr como tú lo haces es convertir la desgarradura en cita amorosa, en esperanza. Qué singular que justo tú, la más confiada y optimista de este mundo, sea un experto en aprender y narrar los dolores de los demás. Me revelaste de manera casi imperdonable la vida de las otras, si ya era feminista me hiciste peor. ¿Cómo pudiste los ocho años que te tomó escribir Tinísima cargar con la rudeza de su historia en el cuerpo, en la cuerpa? Qué horas tuyas te permitieron entender el abandono de Kiela con su bebé muerto en brazos y su amor traicionado. Fue justo aquí, en Bellas Artes, donde Diego pasó a su lado sin verla. No le temes al amor, Elena, ni a la complejidad de sus contrarios. A veces me pregunto a qué le temes. Y tantas quisiéramos caminar pegadas a tus tenis de agujetas violeta para hacernos valientes por contagio. Eres nuestra gloria nacional, preguntándole a Martina si ya comió el gato, ofreciendo galletas a quien toque a tu puerta, aferrada que el mundo es una revelación, una inagotable sorpresa porque un estudiante escribe, porque alguien a quien nunca has visto ya tiene un techo, porque en algún rincón de México se hizo justicia, porque está bueno el pan. No he conocido a nadie tan agradecida con la vida como tú. Te debemos tanto y tú te la pasas dando las gracias, tu escucha atenta, tu generosidad, tu sonrisa de adorables dientitos de conejo. Una te lee y sufre como una bestia. Y tú, que fuiste capaz de escribirlo, nos dices con toda tu manera de vivir que los seres humanos son sobre todo buenos, menos algunos que son pésimos, claro, pero hay que comprometerse con la vida porque los buenos son más. Nos dices que cada persona importa y que escuchar nos hace humanos y que la humildad existe y que no hay nada más importante que arropar. Tu escritura, diría Zelaya, es un arma cargada de futuro. Eres una figura icónica muy a pesar tuyo, ni cuenta te das, mientras nos dejas con el corazón estrujado y ojalá unos milímetros más nobles o con el anhelo de donde hacerlo, tú ya andas en el mercado feliz eligiendo las naranjas. Ay, princesita del jitomate, eres imperdonable. Ay, dientitos de conejo, cómo no amarte. Viva Elena. Gracias.